hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan una semana más espero que estén muy bien como siempre muy contentos el día de hoy porque vamos a hablar de una planta que tenía mucha ilusión de tener y por fin está en nuestra colección y es esta preciosa planta espectacular se llama discidia vamos a hablar acerca de sus cuidados cómo reproducirla de dónde proviene y cómo puedes tenerla en tu jardín es una planta que por ahora apenas está cogiendo fuerza entre los coleccionistas pero que vale la pena tenerla y sé que les encanta este tipo de vídeos entonces antes de empezar no olviden seguirnos en nuestras redes de facebook e instagram normalmente estamos más activos en instagram y ahora sí vamos a empezar bueno esta es la discidia que tenemos en nuestro jardín está de muy buen tamaño hay distintas variedades de discidia esta hermosa que tengo yo es una pectinoides o vidali también le suelen decir y comúnmente es conocida como la planta hormiga esta planta es originaria de filipinas y normalmente en su ambiente natural suele crecer pegada a los troncos de los árboles o sea que es una planta epífita así como las orquídeas así como los anturios y como algunos filodendro entonces por ende las tengo en condiciones similares a las que tengo las orquídeas es una planta muy fácil de cuidar simplemente desde que la tengas en la iluminación adecuada y el riego adecuado no exige más cuidados entonces es muy muy vistosa y muy bonita para los pocos cuidados que requiere esta plantica se le dice planta hormiga y por eso es que me llamó muchísimo la atención y la quería tener porque esta planta tiene unos especies como de bolsitas o sacos por ende también se le suele llamar planta canguro por esas bolsitas o sacos que tiene y en la parte inferior del saquito tiene una pequeña abertura ella le da cobijo hogar a las hormigas que suelen introducirse dentro de esta bolsita y ahí suelen hacer sus colonias y las hormigas por su parte le ofrecen nutrientes y abono con sus excrementos entonces es una relación de mutualismo que tiene la planta con las hormigas es algo muy muy bonito de ver en mi caso yo no la tengo con esa relación entre ellas porque no han no tiene hormiguitas viviendo dentro de ella pero igual es muy muy bonita tiene unas pequeñas florecitas que suelen salir en pequeños ramilletes normalmente de color fucsia o magenta en otros países esta planta suele florecer normalmente en estaciones pero aquí en colombia como tenemos estaciones y la tenemos en las condiciones adecuadas florece todo el año entonces esas son como las generalidades de esta planta lo que hizo que la quisiera donde la puedes conseguir bueno actualmente sé que la están vendiendo en dos viveros aquí en medellín en planta y sana vivero con sandra y en diana de sofiana garden pero esta en particular la conseguí con natural colors jaime natural colors fue el que nos permitió haber podido comprar esta plantita su precio está rondando entre los 60 mil a los 100 mil pesos colombianos es un poquito costosa diferente a diferencia de otras plantas pero es muy muy bonita y exclusiva para los coleccionistas de corazón las que ya no solemos comprar plantas tan seguido pero cuando compramos sabemos que va a costar dinerito pero bueno es una planta que vale la pena invertirle este dinero ahora que con en qué condiciones la debes tener ella debe estar en un lugar muy muy iluminado yo la tengo aquí en este ladito al adicto de mis santurios y esta zona es una zona que tiene muy buena iluminación miren cómo están de bonitos estas planticas de acá pero no les llega sol directo solamente una muy buena iluminación ella preferiblemente no es un poquito sensible al sol si le puede dar sol pero preferiblemente evitarlo si le va a dar que sean las primeras horitas de la mañana o las últimas de la tarde para evitar de que se dañe la planta pero como les decía que ya tiene condiciones similares a las orquídeas le gusta estar más en un lugar donde no le lleguen los rayos de sol directo entonces es importante tenerla en un lugar muy bien iluminado para que siga dando la floración y crezcan sus hojitas de manera correcta ella es una planta rastrera o trepadora entonces ella suele crear ramificaciones que se van pegando de algo yo por eso la tengo en el macramé en este macramé porque ella se va enredando en el macramé y eso le genera ya cierta fijación entonces eso hace que ella crezca más rápido entonces preferiblemente desde en el alum lugar donde ellas pueda enredarse o en un tutor les voy a dejar un videíto por aquí sugerido les vamos a dejar ese videíto para que puedan ver cómo hicimos este tutor de una forma económica igual ella va a preferir siempre estar atadita a algo ella solita lo va a ir haciendo yo no le yo solamente como que le puse la primera guita y ella llama en reya enrollándose naturalmente y esto sí es muy importante porque si no entonces ya va a tender a caer completamente y eso puede hacer de que pronto no sea como tan vistosita la planta lo lindo de ella es que es como trepadora entonces eso en cuanto a cómo tenerla y la ubicación ahora en qué sustrato tenerla la tengo en un sustrato para epífitas ese mismo sustrato se lo tengo a mis anturios a mi filodendros y en mis orquídeas ese sustrato puede ser simplemente fibra de coco gruesa o pino grueso o también puedes añadirle otros ingredientes le vamos a dejar un también sugerido donde hablamos específicamente de este tipo de sustratos pero básicamente tiene cuatro componentes que es fibra de coco gruesa fibra de coco delgada y un poco de humus si quieres puedes agregarle también un poco de perlita pero en mi caso en este momento sólo la tengo en fibra de coco gruesa ahora cómo abonarlo el abono de estas plantas debido a que no te están como en un sustrato un poco pobre que nada más como que le da fijación entonces te recomiendo abonarlas con abonos líquidos en riegos puedes utilizar agromil humus líquido bueno hay un abono muy bueno de confiabonos puedes buscar las alternativas yo utilizo el mismo que estoy utilizando en mis orquídeas y en mis anturios que es agromil o florescencia que suelo disolverla y aplicársela en los riegos pero puede quedar a tu elección eso sí no hagas abonos muy continuos porque puedes sobre saturarla yo sólo la voy a abonar una vez cada mes y medio más o menos y eso es suficiente para mantenerla bien abonadita como es su riego bueno esta planta le gusta estar húmeda aunque soporta que su sustrato llegue a estar completamente seco y es aguantador cita si le gusta la humedad en el ambiente entonces a ella la estoy regando una vecesita a la semana o si estamos o como ahorita que estamos en esta temporada de calor en colombia que dios mío bendito no sabemos cómo estamos haciendo para luchar con este calor la estoy regando cada cuatro días porque como la tengo en una matera porosa de cemento ella se sumida la está perdiendo muy rápido la del sustrato entonces aproximadamente cada cuatro días en esta temporada de calor pero si está normal y está una vez a la semana la temporada normal una vez a la semana es suficiente que te recomiendo toca el sustrato lo que yo hago es meter el dedito y si lo siento húmedo no la riego pero si mete el dedito y lo siento mayormente seco así la riego y hago un riesgo profundo en ella otra opción que estoy haciendo últimamente es con un aspersor aplicarle agüita a sus raíces eso también le ayuda muchísimo a mantener una buena humedad estos calores están demasiado intensos yo tengo aquí una teja luz me estoy asando como un pollito entonces mis planticas también se resienten con este calor entonces lo estoy haciendo una vez al día o cada día por medio o sea un día sí un día no para asegurarme que se mantenga bien hidratada y para hacer el riego por inmersión tomamos un recipiente donde la maceta pueda hundirse totalmente y la dejo allí aproximadamente unos tres a cinco minutos asegurándome de que la planta absorba muy bien el agua y esto es suficiente para mantenerla hidratada por mucho más tiempo y asegurarnos de que realmente absorba el sustrato toda la humedad necesaria y la tengo en una maceta porosa me gusta tenerla en una maceta porosa porque este tipo de plantas le gusta que sus raíces estén aferraditas a las paredes entonces esto ha ayudado muchísimo a que tenga un buen crecimiento cuando ellas sienten que la materita es porosita y pueden agarrar sus raíces eso le da cierta fijación y la incentiva a crecer más y lo último es cómo reproducirla esta planta tan hermosa la tenemos que tener por todas partes o por lo menos buscar la forma de reproducirla para compartirla para venderla es una planta muy fácil de reproducir por sus raíces aéreas entonces eso nos va a facilitar mucho el trabajo si tú ya se ha reproducido 0 pegeas budías reproducido rosario es la misma idea ella tiene unos entre cada codito de hojas tiene unas barbitas que son blanquitas que son unas hermosas raíces entonces simplemente no es tan blandita ya cogemos un esquejito entonces en el fondo voy a colocar este esta fibra de coco gruesa y en la parte de encima puedo colocar esta que es más delgadita estas dos van a mantener buena humedad y es suficientemente poroso para que el esqueje produzca raíces lo humedecemos bastante y que bien húmedo y después de que esté húmedo tomamos el esqueje nos aseguramos que estos nuditos que tengan raíces queden en un poquito enterrados o tocando bien el sustrato con un pedacito de alambre dulce es un alambre suavecito podemos hacer este tipo de grapitas es sencillo sólo es un alambrito en forma de u y esto lo vamos a enterrar con la intención de asegurarnos que la planta que tocando el sustrato entonces así comprimimos y ya ahí queda sostenida la tacita le puse una y acá voy a poner otra así listo y ahí quedó esto hay que mantenerlo húmedo con el aspersor hasta que produzca raíces y listo importante esto no le puede dar sol directo igual estar en sombra pero muy bien iluminado lo puedes regar a profundidad una vecescita a la semana o sea que esté bien mojadito y ya lo mantienes húmedo con un aspersor una vez al día aplicando agüita en el sustrato esto va a asegurar de que ellas produzcan nuevas raíces y así de fácil puedes tener una nueva planta esta es la forma más fácil de reproducirla y de seguro vas a tener éxito con esa forma de reproducción porque no tiene pierde es muy 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 sencilla entonces eso sería todo por el vídeo de hoy esos serían los cuidados que he logrado tener con ella aproximadamente la tengo hace casi dos meses y me ha encantado es una planta que es muy noble muy bonita fácil de cuidar está entrando de moda ahorita en los coleccionistas y es una planta que también puedes tener en el interior si tienes una muy buena iluminación entonces espero que les haya gustado muchísimo ese vídeo cuéntenme en los comentarios de abajo que planta y carreras tienes tú en tu jardín sabes que siempre nos gusta leer los comentarios tratamos de contestarles a todos porque esta es una muy bonita comunidad les agradezco mucho por llegar hasta este punto del vídeo y les mando un beso grande no se olviden que nos veremos en una ocasión más chau chau